Bueno, nosotros como ya habíamos mencionado, somos parte del EFI de Escuela de Deporte. La Escuela de Deporte se desarrolla los martes en el horario de 1 a 2 de la tarde, que asiste la escuela 3.17 y luego los sábados de 9 a 11 de la mañana, en el que asisten diferentes niños del barrio. Bueno, las edades oscilan entre los sábados entre 5 años a 12, 13 y después lo que pasa los días martes es que concurren diferentes grupos de escolares en horario extracurricular. O sea, no son obras de educación física curricular que asisten con la docente y las maestras a cargo. Y nada, básicamente nosotras formamos parte más que nada de los días martes. Les cuento más o menos la dinámica. Los martes se van rotando, pero son dos técnicos de fútbol. La idea es, nos juntamos, planificamos y llevamos a cabo una clase que en realidad, más que nada de iniciación deportiva. Luego sí concluimos con algo de fútbol. Los sábados se van rotando los deportes. Está el deporte handball, badminton, fútbol y básquetbol. Es rotativo, un sábado cada deporte. Sí, en realidad, cuando nosotros nos anotamos por primera vez al EFI, Ana, que es la que está como coordinadora, nos contaba que en realidad la escuela principalmente funcionaba los días sábados, que es cuando se van rotando los cuatro deportes. Y que se agregó este día martes, que en realidad no funciona con todos los deportes, sino únicamente, como decía Lú, es fútbol. Entonces, lo que nos pasaba, nosotros íbamos los días que los sábados había handball, o sea, íbamos un sábado al mes, que es el día que se daba handball, que es el deporte que nosotros habíamos elegido, y después iba los martes. Íbamos los tres martes del mes que quedaban. Entonces, lo que nos pasaba era que para ambos espacios las planificaciones había que pensarla de manera diferente, porque en la escuela de los sábados estaba pensado en deporte para cuarto, quinto y sexto. Las edades eran de 8 a 13, y sin embargo los martes eran por clases rotativas. Entonces, nos pasaba que poner, a veces teníamos martes a un primero grupo de niños de 6 años. Y como que no gustaba mucho el fútbol, entonces la idea, bueno, es que tuvimos que llegar con los profes a diferentes acuerdos de no dar toda la clase de fútbol como ellos venían haciendo antes, sino que empezábamos con otras propuestas donde trabajábamos otros deportes al inicio, y dábamos como un espacio al final para trabajar fútbol, para que no fuera tan... Lo que se intentó ahora también en esta parte del año es difundirla. Hemos ido por diferentes escuelas a tratar de que conozcan, sabiendo que estamos los sábados, pero que también estamos los martes. Más allá que los martes viene un grupo de escolares de la escuela 3 y 7, en realidad está abierto para todo aquel niño que, bueno, no está asistiendo a la escuela o en ese horario esté libre, pueda concurrir. ¿Algo más? ¿Quieres agregar? También están, la idea es seguir, la gran dificultad que está teniendo la escuela hoy es que la gente llegue, que los niños lleguen y que sus familias lleguen y que eso se está trabajando con los referentes docentes de educación física de las escuelas, que nos plantean esta dificultad también. Estamos pensando en algunas alternativas para trabajar, como hacer alguna cuestión de líderes comunitarios que acompañen a los grises que lleguen, también nosotros empezar a salir, no estar siempre acá en el ICEF, sino que también empezar a salir a otros espacios que nos permita desarrollar la propuesta. Eso fue en lo último que estuvimos trabajando con los pasantes. Porque los que llegan están bárbaros y se trata de trabajar en una metodología que permita el aprendizaje de diferentes propuestas deportivas, no es que se encasillen una o en otra. Nosotros tenemos como la costumbre de decir, es fútbol cuando no estamos haciendo fútbol, es fútbol cuando hacemos juegos predeportivos, la escuela se va encaminando a asociarse a la unidad curricular de la enseñanza de los deportes colectivos individuales, o sea que va por ahí, y también al módulo de sentidos y formas de la enseñanza del deporte con el fin de construir una identidad de la práctica deportiva de Malvin Norte. Ah, tienen algo más para decir, qué suerte. Lo que sí, digo, acá tuvimos la experiencia de 8 pasantes, tanto de la licenciatura como de la tecnicatura, que eso también fue como una riqueza interesante en la combinación acá de los equipos de trabajo. En realidad, como experiencia personal, no, en realidad como experiencia personal lo que nos interesó más a nosotros que fue por lo que nos anotamos, era como que pensar un poco en la enseñanza del deporte en un ámbito no formal, que era algo que en realidad cuando llegamos a cuarto, tuvimos la práctica docente 2, en realidad si bien es en un ámbito no formal, no habíamos trabajado nunca el deporte en un ámbito no formal, porque en la Prado 2 uno tiene otras necesidades que por ahí tienen que ver con lo que el barrio pide y no llegar con el deporte. Entonces, como que nos pareció interesante pensar al deporte en un ámbito no formal y comparándolo con la práctica docente 1 que nosotros habíamos tenido en la escuela, como afrontar otros desafíos metodológicos que tenían que ver con trabajar en el barrio, que no es lo mismo que trabajar en el deporte en una escuela, por ejemplo. No, después otra cosa es que los días jueves, cada 15 días, nos reuníamos con los docentes de la escuelita y, bueno, pasantes, a discutir, a ver qué fue lo que estuvo sucediendo, cómo mejorar aspectos, las planificaciones, es como que ese espacio donde poder intercambiar las experiencias que hemos tenido, cómo va a continuar, por qué línea seguimos y creo que nada, es un buen espacio donde, nada, sirve como para fortalecernos como grupo, más allá de que a veces se sentía esa diferencia entre los martes y los sábados por no poder asistir todos los martes y sí los martes, los sábados y no los martes, pero nada, es un espacio donde nos juntamos tanto martes y sábados, docentes, pasantes, y bueno, ahí en ese intercambio muy enriquecedor. ¿Está? No sé, ¿algo más? ¿No? No. ¿Qué, a falta de decir alguna pregunta? ¿Algún comentario, pregunta? Hay muchas preguntas, ¿cómo? ¿Cómo no? ¿Cómo es la temática de la clase? Contame más o menos cómo es, tendría que ser una clase en el día, más de un sábado, ¿cómo empiece? Los sábados, Omar, porque en realidad nosotros íbamos los dos días, los sábados, por ejemplo, siempre había un profesor titular que es el profesor de handball, de básquetbol o de badminton o de... Básquetbol. Básquetbol. Fútbol. De fútbol, que son los profes del ICES, entonces la idea era como una primera clase que se hacía como una introducción que generalmente era como más una entrada en calor y llegar y juntarlos, empezar como a preparar la clase, que de eso nos encargamos los pasantes y después había una parte central donde se trabajaba específicamente el deporte que tocara, ese sábado, que eso era en conjunto, con planificaciones nuestras que hacíamos en conjunto con el docente, que estaba Carlos. La comunicación que teníamos con el docente también es que no siempre nos podemos reunir más allá de los jueves, pero hicimos un drive y además de nosotros juntarnos y planificar, estaba al tanto de lo que se iba a hacer ese sábado a través del drive, en comentarios, idas y vueltas, y la idea es que también mantener esa continuidad a la hora de planificar, sabíamos que un sábado tocaba handball y después, cuatro sábados después volvía a atacar handball y mantener esa línea y la continuidad, darle como un... Sí, siempre usábamos el espacio final cuando terminaba la clase para juntarnos con el profe titular, digamos, y hablar de qué es lo que dimos, qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal, qué pasó y cómo corregirlo en las clases que volvería a tocar ese deporte. Era un deporte por sábado, un sábado tocaba handball, el otro básquetbol, claro. ¿Y los bullseyes se mantenían o... Sí, en realidad nosotros lo que nos pasó es que concurríamos solamente los días que había handball y se mantenían los chicos. Igual generalmente vienen siempre los mismos, sea el deporte que sea, porque al ser... Si no, tendrían que venir una vez al mes, entonces quedaría como que muy cortado, porque solamente cada deporte se da una vez al mes. Entonces generalmente vienen todos los sábados. Pasamos una asistencia también para más o menos como ver eso, el tema de la continuidad de los bullseyes y no se veía eso de que venían así cuando había handball o aquel niño venía cuando había fútbol. Había así una cosa de que no siempre venían todos los sábados por diferentes motivos, pero no por un tema del deporte en sí. O de cuando te venían te pedían el deporte que a ellos les gustaba, pero en realidad venían todos los sábados, generalmente. Bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? Raquel estuvo siguiendo el espacio de la Escuela de Deportes y colaborando, ¿no? Desde el año pasado. Desde el año pasado. Desde el de octubre del año pasado. Que se hacía lo que estaba contando ella en el tiempo de deportes, ¿no? Sí, que eso es un paralelo desde el CEF y con el apoyo de la dirección y de la unidad de extensión, se ha ido como fortaleciendo la estructura que sostiene la escuela, que nos permite hoy sacarla del año lectivo. Porque eso es lo que también hacía un poco de ruido en este proyecto que queríamos llevar adelante. De que empezaba con el semestre, terminaba con el semestre. Y eso generaba, por ejemplo, un espacio muy largo entre principios de noviembre, mediados de noviembre que termina el semestre. Y recién reenganchamos este año en mayo. O sea, había un silencio muy grande como para dar una continuidad al trabajo, a la motivación, a generar este lugar de referencia y de pertenencia, que es un poco lo que también traía Raquel. Y con este tema, también la presencia en la mesa de deportes que se reúne los primeros y los terceros miércoles de cada mes, donde se coordinan las actividades y también las actividades especiales con todos los actores del resto de la comunidad que hacen, que tienen que ver con algo del deporte, con algo de la actividad física también, porque no solo del deporte. En el proyecto de Malvin Norte se mueve. Se va como consolidando un poco la llegada, ¿no? Porque nosotros sentimos que recién estamos llegando. Empezamos en el segundo semestre del año pasado como un primer acercamiento y recién este año es como que estamos desembarcando, estamos amarrándonos al muelle en ese sentido. Y muy importante también el apoyo de la unidad de extensión que también se está consolidando y fortaleciendo para poder ayudarnos a caminar en esto que incluso en el Departamento de Deportes, si bien la extensión está tomando cuerpo, pero en el Departamento de Deportes está también un poco todavía muy, muy incipiente. Entonces, dentro de la escuela también uno de los propósitos es fortalecer la formación en extensión incluso de los docentes participantes de la escuela. De cómo ir cambiando esa lógica de pensar desde la extensión y no solo desde la intervención, como si fuera, bueno, vengo, doy una clase y me voy. En ese proceso estamos como iluanando la escuela. Muy bien, muchas gracias.